Si creías que ya lo habías visto todo en cuanto a regalos gaming que puedes hacer a las personas que más quieres, o bueno, a ti mismo, echa un vistazo a este vídeo porque vamos a enseñarte lo último de lo último para demostrar tu pasión por los videojuegos. Enciende tu consola y dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, y así no te perderás nuestros próximos vídeos. Por aquí te contamos 25 regalos para gamers. Antes de empezar, deciros que la mayoría de estos regalazos gaming los podéis encontrar en las tiendas game, así que si queréis echadle un vistazo a los links de la descripción de este vídeo para cada uno de los regalos. Para construir niveles de Super Mario ya tenemos Super Mario Maker 2, pero con esta lámpara de Super Mario podrás construir tu propio nivel que encima te iluminará. Solo tendremos que poner los cubos unos sobre otros para montar la fase que queramos, y la luz pasará de uno a otro. También lo hay en versión Minecraft, que quizás da más el pego. Ya seas más de crepes o más de tortitas, lo que le suele gustar a todo el mundo son los gofres. Ya sabéis, esos bollos con azúcar y forma cuadriculada. Aunque esto último es opcional, y de hecho con la gofrera de Pokémon nos sabrán mejor que nunca. Solo tenemos que echar la masa, esperar un poco a que se haga, y ya tendremos nuestro gofre con aspecto de Poké Ball. ¡A comérselos todos! A Super Mario le encantan las monedas, y seguro que a vosotros también. Con esta hucha especial que tenemos aquí, Mario os guardará vuestros ahorros de una forma muy original, porque cuando la vayamos llenando, las monedas irán apareciendo por el fondo de la fase hasta volver a Super Mario millonario. Para los maniáticos del orden, por aquí os presentamos un armario capaz de daros paz y tranquilidad, toda la que os quitan juegos como Sonic. Los gaming lockers sirven para recoger todos los cacharros y accesorios adicionales de las consolas y colocarlos de forma que no molesten y sean más fáciles de guardar. Tanto los cascos como los mandos y sus juegos. Los hay de muchos tipos, aunque nuestro favorito es este de Sonic. Animal Crossing es uno de esos juegos que llegan para calmarte y darte un respiro de la vida. O eso parece porque en realidad es una cruel herramienta capitalista con Tom Nock a la cabeza. Y como era de esperar, tras el videojuego llegó el verdadero rompeamistades con su Monopoly. Este juego de mesa en el que tenemos que gestionar nuestras riquezas está totalmente adaptado a Animal Crossing, con sus figuritas, sus cartas y sus lugares emblemáticos. Hay algo que es imprescindible a día de hoy para todo gamer que se preste. Especialmente si tenéis Nintendo Switch, el almacenamiento puede ser un problema, así que vendrán bien tarjetas microSD externas para ampliar la memoria de la consola. Como regalo, creemos que son especialmente bonitas las ediciones hechas específicamente para Switch. Las podéis encontrar de muchas sagas como Mario o Zelda, pero también de Fortnite, Valorant o Animal Crossing. Y todas son de la marca Sandisk, que funcionan a la perfección y son muy económicas. No os las perdáis porque hay un montón de tipos. Among Us siempre está de moda. Los tripulantes han pasado ya por consolas y móviles, incluso en realidad virtual. Y ha llegado el momento de que pasen a tu salón con estas figuras personalizables de los tripulantes. Podremos ponerles diferentes gorritos y personalizarles, pero además también abrirlos para descubrir que por dentro son solo un hueso. Aquí podremos saber quién es el impostor, porque nosotros mismos lo crearemos. ¿Y a ti qué te gusta más, ser el impostor o ser el tripulante? Puede que a muchos nos caiga del todo bien Thor, el dios del trueno, sobre todo después de jugar a God of War Ragnarok, pero seguro que después de esto cambiáis de parecer. Este martillo de Thor está hecho para parecer que se clava en las paredes, pero en realidad es un aplique eléctrico para dar luz. Al ponerlo en la pared emitirá una luz que el cristal teñirá de azul, mientras el palo cuelga como si fuera el mismísimo martillo de Thor. Eso sí, no os emocionéis mucho y lo arranquéis de la pared que os podéis llevar toda la pintura. Los juguetes electrónicos de LEGO siempre son una buena idea para hacer un regalo gamer, especialmente los de Nintendo y LEGO. LEGO Super Mario nos sorprendió mucho por todas las posibilidades que ofrecía, y luego LEGO Luigi resultó encantador si jugasteis a juegos como Luigi's Mansion, pero toda la dulzura del reino champiñón se condensa en los sets de LEGO Peach y su castillo. Podremos montarnos la fase que queramos y jugar con la princesa como si fuera Super Mario, incluso con todos a la vez si tenemos amigos, que lo dudo. El armario gaming locker de antes era muy versátil, pero si os interesa más la estética podéis optar por estos stands de cable game más bonitos, como el de Crash Bandicoot. Su objetivo es sostener los mandos de las consolas, pero este es tan grande que también sirve para sostener la Nintendo Switch entera e incluso dejarla cargando. Decorativo, pero útil a la vez. Pokémon hay más de 1000, pero días de Adviento navideños sólo 25, y qué mejor que celebrarlo cada día de la víspera festiva que con uno de estos calendarios de Adviento. Encontraremos cada día una nueva figura de Pokémon, así nos sorprenderemos con cada regalo hasta que llegue la Navidad. Una pena que no haya chocolates con forma de Charmander en su interior, aunque casi que mejor, porque al ser de tipo fuego se habrían derretido. El que no se derrite con el calor es Pikachu, que os ayudará a manteneros calentitos en invierno con su manta oficial. Con esto sí que podéis veros la serie completa de Pokémon con mantita en el sofá, e incluso tomaros un chocolate con el resto de merchandising del ratón eléctrico. Hay tazas, vasos, posavasos y mucho más en esta caja tan mona. Minecraft es uno de esos juegos que los pruebas y te enganchan. Te quedas pegado a los mandos, como sus imanes oficiales a la nevera, que como regalo gaming quedan muy chulos porque te puedes llevar la experiencia de construcción a tu electrodoméstico favorito. Lo bueno es que con el tiempo puedes cambiar el escenario que te montes para así variar un poco el aspecto de la nevera. ¡Ale a darle rienda suelta a vuestra imaginación! Esta tubería no nos dejará meternos en ella y nos llevará a un mundo de felicidad y fantasía como Super Mario. Este objeto sirve en realidad para dos cosas. La primera es usarla para guardar lápices y bolígrafos y a la vez decorar la mesa con mucho estilo. Pero ante todo es una tubería y de las tuberías salen plantas piraña. Este pequeño recipiente también puede utilizarse como una maceta hiper original que plantarías en la tubería de Super Mario. Los despertares con tu hobby favorito son un poco más llevaderos, y por eso recomendamos estos relojes de mesa de Pokémon que tienen función despertador. Tenemos por aquí uno de Charmander sobre una Pokéball y otro de un Eevee, que nos marcará en la hora de una forma muy original y divertida. Además tienen función termómetro, radio y hasta luz para iluminarnos. Y más Minecraft por aquí, aunque en este caso con un objeto con un diseño realmente ingenioso. Estos cubos se apilan para crear una lámpara de Minecraft que simula ser una antorcha del juego. Y por si no fuera suficientemente chulo, también tiene una posición para que podamos colgarlas en la pared. Desde luego de los mejores usos que le podéis dar a una antorcha en Minecraft. Para jugar bien cómodo en formato portátil no hay nada como un sillón gaming, y más si es una de estas sillas de la serie Super Mario All Stars. Estas sillas están licenciadas y se pueden poner en cualquier lugar y son bastante cómodas. Además vienen con dibujos de los clásicos personajes de Mario, así que seguro que hay alguno que te guste. Nintendo tiene más de 100 años de historia, pues muy probablemente 99 de ellos han sido diseñando este genial accesorio para casa que imita un Bobcon de Super Mario, pero que en realidad es una caja de pañuelos de otro universo. Primero le tenemos que meter el papel en su interior, y después sacarlos por la mecha que tiene en la parte de arriba. Toda una obra maestra de ingeniería japonesa. Cuando Mario golpea un bloque de interrogación nunca se sabe lo que puede pasar. Unas veces sale una seta y otras monedas, y de este bloque saldrá lo que tú quieras. En el cojín de bloque de interrogación podemos guardar cosas y protegerlas, porque por fuera es muy blandito. No saldrán las cosas si lo golpeas, así que no recomendamos golpearlos si tienes cosas de valor en su interior. Entre el merchandising de Pokémon hay uno muy peculiar y que encantará todo aquel que es muy kawaii. Las gorras de Pokémon es uno de los últimos merchandising que se ha hecho muy popular, y que nos coloca en la cabeza la parte superior de los Pokémon para parecer uno de ellos. No hay tantos como Pokémon, pero seguro que encontráis alguna que sea de vuestro gusto. Uno de los regalos más versátiles que podéis encontrar, además de las cajas de experiencia que terminan por nunca utilizarse, son los Funko Pop, en concreto los que son gigantes. Una enorme sorpresa para quien los recibe y que puede tomar la forma de un montón de personajes de videojuegos, particularmente de Pokémon que hay un montón, incluso ediciones especiales como este Pikachu plateado. ¿A quién no le gusta Kirby? Si no te gusta, puedes ir abandonando el video por ser un bicho sin corazón. Esta bolita rosa tiene un montón de peluches que simulan sus transformaciones, porque ya sabéis que este personaje tiene una y mil caras. Además de esto, también hay peluches mucho más grandes de Kirby que pueden hacer de cojín, ideal para echarse una siesta después de un gran buffet. Sabemos que Kirby es una opción segura, pero también existen mogollón de peluches inspirados en otras sagas de videojuegos. Seguro que encuentras al personaje ideal para ese jugador 2 que tanto quieres. Os enseñamos hace rato un bloque de interrogación de Mario cojín en el que podéis guardar todas vuestras cosas, pero si lo que queréis es darle un toque gaming a vuestro cuarto o casa y almacenar muchas más cosas, no podéis perderos este bloque de almacenaje de Super Mario. Hay demás licencias, pero este nos ha gustado más. Tiene la forma de un bloque de interrogación, así que nunca se sabe lo que podéis encontrar dentro de este baúl portátil. Probablemente cosas que no esperáis. Si vais a hacer deporte o estáis de senderismo, conviene estar siempre bien hidratados, y vais a tener que llevaros una botella como estas gaming de acero inoxidable. Las hay de muchos tipos como esta de Minecraft, aunque si sois más de Nintendo, seguro que os encanta esta de Animal Crossing. Cosas de casa con temática de videojuegos tenéis a patadas. Una de las más populares son los posapasos como estos de aquí de Super Mario, que además tienen truco. Si les damos la vuelta, tenemos curiosidades relacionadas con cada uno de los juegos donde suelen aparecer. Por ejemplo, en Super Mario World, Yoshi no acompaña a Mario en las casas de fantasmas porque les da mucho miedo. Si queréis más ideas de regalos, no olvidéis pasaros por el anterior vídeo de Regalos Gaming, además de suscribiros al canal para no perderos nuestros próximos vídeos. Un saludo y hasta otra.